Bueno, al respecto de eso le puedo confirmar que se iniciaron las actuaciones policiales correspondientes con intervención de la unidad fiscal y tenemos tres hechos registrados de similares características, como usted lo menciona. En algunos se produjo daño sobre algunos rodados y en otros no se produjo el daño, pero sí abrieron el vehículo. Estimamos que buscando dinero, porque en alguno de los vehículos estaba la billetera, al ver que no había dinero la arrojaron en la vía pública, de otro había una mochila y también la revisaron y la dejaron en la vía pública. Esto se produjo el conocimiento a primeras horas del sábado. Inmediatamente empezamos a trabajar en los tres hechos, si bien son similares, pero son tres víctimas distintas y que se trabaja por separado. Y hoy le puedo decir, en este momento estuvimos trabajando nuevamente, que ya estaría identificado el autor del hecho. Si hay demasiados detalles de eso no le puedo dar, sí le puedo comentar que en estos tres casos similares fue fundamental el aporte de las cámaras del gobierno de San Carlos Centro. Eso lo quiero destacar y agradecerlo especialmente al gobierno local que trabajó durante todo el fin de semana en el registro fílmico y ya lo puso a disposición de acá de la comisaría, lo estuvimos revisando y le puedo decir que ya estaría identificado un masculino. Ajá. ¿Habría actuado solo? Prefiero guardarme algunos detalles de la investigación. Recuperamos, Victoria, me decía que estaría identificado, que fue muy importante el aporte de las cámaras. Fundamental, fundamental. Bien. Como en todos los casos, solicitamos la colaboración del municipio y en este caso la respuesta fue inmediata, como siempre. Y fundamental ese registro fílmico. Bien. Martina, solamente dos preguntas de estos hechos en particulares. ¿La persona que estaría como indicada el autor del hecho es de aquí de San Carlos? Prefiero guardarme esos detalles, sepa entenderme, Freddy, estamos en pleno proceso, así que hasta no darle conocimiento a la señora fiscal no le puedo dar mayor información sobre eso. Está bien, está bien. La superentendemos a la tarde, nos comunicamos un ratito más. Con mucho gusto. Yo cuando tenga información la voy a brindar a los medios, como siempre. Le pido en este momento disculpas por la reserva, pero bueno, me parece importante poner en conocimiento que estaría identificado el autor y sobre todo el aporte fundamental del registro fílmico del gobierno. Bien. Los autos, uno estaba en calle Córdoba. Sí. Otro en Tucumán. Otro sobre calle Tucumán y el tercero sobre calle Mitre. Ah, sobre calle Mitre. Bien, bien. En dos de ellos se destrozó el vehículo, se destrozó el vidrio y en el otro se abrió. Exacto. Correcto. Y habría sido el mismo raíz delictivo de la persona. Sí, la misma persona. Bien. Victoria, le agradezco mucho la gentileza de siempre. Por favor, Freddy, sepa disculpar la demora en la atención y por ahí no puedo brindar demasiados detalles al respecto. Es entendible, no hay ningún problema. Muchas gracias. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema.